Y tenemos información de última hora, Isabel. Así es, vamos a escuchar. Veamos. ...nuestra señal en inglés y en español y también estamos en transmisión simultánea por el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela. Resulta, como usted seguramente sabe, que este miércoles se hicieron públicas pruebas sobre el carácter voluntario de la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela hacia el Reino de España. Esto pasó en días anteriores. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el diputado Jorge Rodríguez, reveló estos detalles de una reunión que junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, sostuvieron con González Urrutia en la sede diplomática de España, aquí en la ciudad de Caracas, un día antes de su viaje a Madrid. En este encuentro, el excandidato presidencial entregó una carta a ambos altos funcionarios en la cual expresaba su reconocimiento a los poderes públicos del Estado venezolano y también el resultado electoral confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia que dio al presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección celebrada, usted recordará, el pasado 28 de julio. Vamos a profundizar en este tema para obtener detalles de cómo se dio esa reunión, cómo fueron las conversaciones previas y para ello hemos logrado que esté con nosotros aquí en el estudio el diputado doctor Jorge Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y con las amplias audiencias a esta hora del día, no solamente en Venezuela, sino también fuera de ellas a través de Telesur. Bueno, vamos a comenzar por lo que pasó el día de hoy que usted explicó con detalle, pero hay todavía muchas historias alrededor que son interesantes de descubrir. La primera que a mí me genera mucha inquietud es por dónde se da a conocer esta carta. Digamos que los periodistas que cubren Venezuela, que son muchos en el mundo, están muy atentos y lo primero que salió fue en medios opositores, en grandes medios internacionales. Yo, por ejemplo, la vi a través de Alberto News. No había una voz oficial, y no comento que es claramente muy importante. ¿Por qué cree usted, o qué sabe usted, por qué los medios, digamos claramente de orientación de derecha locales e internacionales son los que divulgan esta comunicación? Yo creo, Patricia, gracias por invitarme a este espacio que tiene tan amplia audiencia, incluso Allende, en nuestras fronteras. Yo creo que ya estamos en el momento de la noche de los cuchillos largos en la dirigencia del extremismo opositoro venezolano, porque todos los atisbos de filtraciones que han ocurrido desde el 8 de septiembre hasta la fecha han provenido completamente de sectores opositores. Por ejemplo, un pasquín absolutamente dedicado a la propaganda fascista, que fue fundado y es mantenido por Julio Borges, que se llama La Gran Aldea, publicó en días pasados una especie de crónica de cómo había ocurrido el evento de la huida del país del mundo González Urrutia, absolutamente manipulado y falsario, y nosotros, porque nos habíamos comprometido a mantener en reserva, todos los involucrados nos habíamos comprometido a mantener en reserva la carta que Edmundo González le entrega al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, marcando un hito ya con el encabezado, porque no está reconociendo ni la Asamblea de Guaidó, la Asamblea Peremne, ni a la señora Dinora Figuera, que está allá en Valencia cuidando viejitos, sino que reconoce a la Asamblea Nacional que votó el pueblo de Venezuela el pasado diciembre del año 2020. Un poder del Estado. Así es, y reconoce los cinco poderes del Estado. Y habíamos acordado mantenerlo en completa reserva. ¿Por qué? Bueno, porque eso había sido una solicitud que había hecho, y nosotros no teníamos ningún problema en mantener en reserva ese documento. Pero, obviamente, no hubo cumplimiento. Ahora nos estamos dando cuenta que tanto el señor González como su abogado son personas que su palabra no vale ni media puya, como decía mi abuela, porque todo el tiempo, como están mintiendo todo el tiempo, todo el tiempo se están contradiciendo, se están tergiversando. Aparece un artículo de la gran aldea, nosotros, silencio. Aparece después un artículo del diario El País que intenta lavar la cara de ese artículo de la gran aldea. Es un poco así como más edulcorada, es la versión de la gran aldea un poquito edulcorada. Y nosotros, silencio. Con más rasgos periodísticos, digamos. Con algunos, algunos, ¿cómo se puede decir? Algunas acuarelitas periodísticas por parte del diario El País. Y arranca, además, una andanada de la extrema derecha mundial, específicamente y especialmente de la española, empezando por un ser absolutamente ruin, como es el caso del expresidente Aznar, que es este señor contraviniendo incluso la normativa internacional para derechos de asilo. Y lo que él firmó, la carta que él envió, se reunió con Aznar, se reunió con Feijó. Promovieron esa farsa del Congreso de Diputados, esa agresión contra todo el pueblo de Venezuela que se aprobó en el Congreso de Diputados y que ya la Asamblea Nacional de Venezuela está dando respuesta oportuna y firme. Se reunió con Raimundo y todo el mundo. Sostuvo una conversación telefónica con Antony Blinken, que es el director de esa orquesta. Es la cabeza del pulpo, como escuché decir en el Congreso antifascista. Y después de la entrevista con Blinken, entonces Blinken sale amenazando a Venezuela, como si se hubiera tragado a Elliot Abrams o se hubiera tragado a Donald Trump o se hubiera tragado a cualquiera de los funcionarios que diariamente la administración Trump se hubiera tragado a Venezuela. Sin embargo, usted estaba al tanto, el gobierno nacional estaba al tanto de que eso estaba ocurriendo. Era público, comunicacional, pero tenían la carta guardada. Pero nosotros decíamos todo el tiempo, bueno, vamos a mantener la parsimonia, vamos a mantener la paciencia, hasta que el día de hoy nos damos cuenta de que los cuchillos largos ya se están hendiendo en algunas superficies corporales y no tengo ninguna duda de que del mismo seno de la derecha venezolana, del extremismo venezolana, aparece la publicación de una especie de transcripción, porque no es la carta original de la carta del mundo González Urrutia. Frente a esa situación, y porque tenemos también una responsabilidad con el pueblo de Venezuela y también con la opinión pública mundial, por más que el hegemón comunicacional intente manipularlo, por esa razón nosotros dijimos, mire, la carta fue firmada, enviada y entregada en mi propia mano por el mundo González Urrutia. ¿Eso es el original o es una copia? Sí, no, esto es una copia, el original lo tengo ahí si lo quieres ver el mismo. Esta carta que él redacta y que firma, yo sí hice alguna exigencia, la única que hice fue que por favor le colocara la media firma a todas las páginas de la carta para que no hubiera después ninguna intención de señalar que fue modificado, que fue alterado el tenor de la carta que él me envía, que él firma. Y el otro elemento importante es que planteé entregármelo en mis manos. ¿Cómo pasó eso? Porque... Es lo que yo quiero saber, todas esas... Hasta los días, hasta esos primeros días de septiembre, 6, 7 de septiembre, afortunadamente en mi vida yo había visto a ese señor en Mundo González Urrutia. Ustedes lo conocían. Si me lo encontraban acá en la calle no lo reconozco, porque como tampoco participó en la campaña electoral, sino que era un pendón, era bidimensional, si uno lo ve en tres dimensiones quizás no lo puede reconocer. Esto para nuestra audiencia internacional quiere decir que en muchos de los actos de campaña no estaba él, estaba era una imagen en un pendón, literal. Sí, literalmente, mostramos un afiche. Y la verdad, en mi vida lo había visto. Algunas personas cercanas a él se comunican con nosotros, se comunican conmigo, y plantean la posibilidad de tener algunos intercambios con el señor González Urrutia por su intención de solicitar asilo político ante el reino de España. Cuando ese es el título que nos presenta, mire, este es el, como decimos los psiquiatras, el verbátum, o sea, o la expresión que utilizan ellos es, el señor González Urrutia quiere conversar con representantes de la revolución bolivariana a los efectos de conversar sobre la posibilidad de que solicite asilo político y el gobierno, atendiendo las normas internacionales de asilo y refugio, entonces otorgue los beneplácitos y los salvoconductos correspondientes. Ese fue el inicio de esta historia. Eso fue que una llamada telefónica, un mensaje... En principio fue una llamada telefónica, y después de las llamadas telefónicas se dieron conversaciones telefónicas entre el señor González Urrutia y yo, conversaciones telefónicas entre el señor González Urrutia, los interlocutores, los interlocutores y yo, y luego el día, creo que fue el día 6 en la noche, viernes, si fue viernes 6, fue el día 6 de septiembre, se plantea la necesidad de una conversación cara a cara entre Edmundo González Urrutia y Jorge Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro designa a la vicepresidenta ejecutiva del CIE, Eloyna Rodríguez, y nos dirigimos a la sede de la residencia de la Embajada del Reino de España. En esa sede tenemos una conversación... ¿Qué son las fotos que usted muestra hoy? No, esas son las fotos del día siguiente. En esa sede tenemos una conversación que debo tildar como una conversación cortés, donde ambos escribimos nuestro planteamiento y nuestros puntos de vista con respeto, y donde él vuelve a plantear que su intención es abandonar Venezuela a través de una medida de asilo que él está dispuesto a solicitar ante el Reino de España. Seguimos la conversación y plantea redactar una carta y entregármela a mí, porque está dirigida al presidente de la Asamblea Nacional. Ese proceso, poco menos de 24 horas después, sostenemos una nueva reunión en la residencia de la Embajada de España. En la misma escena, en la misma... Y esas son las fotografías que yo mostré. Bueno, quiero insistirle al señor González Urrutia que la mentira tiene patas cortas y está metiendo en problemas a gente que probablemente ha sido sorprendido en su buena fe. Nosotros no, ya sabemos que tanto usted como su abogado son mentirosos contumaces. Y además mienten muy mal, porque mienten sin darse cuenta o al menos pensar que nosotros podemos tener un sustento de nuestras palabras. Ellos no. Vamos a ver si están las fotos para que la producción nos las muestre, para yo preguntarle sobre esa reunión. ¿El tono de esa reunión también fue cálido, fue cortés? No, cálido, cortés, respetuoso. Sí, fue un tono cortés. Nosotros teníamos la sensación de que, como siempre hace la derecha, porque como tiene control de la gran mayoría de los medios predominantes del llamado occidente, pues hacen con la verdad lo que les dé la gana. Y como nosotros esperábamos que nuestras palabras pudieran tener sustento, y todas, todo lo que estoy diciendo, señor González Urrutia, tiene el sustento de las pruebas que obran en nuestro poder. Estas son, fíjate cómo está metiendo en problemas, por ejemplo, al embajador del Reino de España, ya están los diputados del Congreso de España y representantes de la extrema derecha insultando al gobierno de España. El embajador debe haber tenido el permiso de su cancillería, de su gobierno. Bueno, es que fue una negociación a dos bandas. Fue una negociación, una conversación, una negociación de la vicepresidenta con el gobierno de España a los efectos de los documentos, digamos, legales, que tienen que ver con los salvoconductos que Venezuela tiene que otorgar, con la buena pro para que puedan abandonar el país. Personas que, en el caso de González Urrutia, que tenía una solicitud por parte de la Fiscalía General de la República y también para darle el beneplácito a un avión de la Fuerza Aérea Española que debía venir a buscar a González Urrutia, que esa es otra de las cosas que también tiene muchas patas muy cortas, porque empiezan a decir que no, que no hubo ninguna negociación, es que venía un avión volando por ahí y se le ocurrió aterrizar en Caracas. Pero no empiezan a decir, tiene fuentes, hay autoridades de España que dijeron eso. Claro, porque es que, insisto, se creen que nosotros estamos todavía en el siglo XVI o en el siglo XVII, cuando éramos una colonia de ese imperio. No les hablo del siglo XIX porque es un siglo que a ellos les duele mucho. Pero es evidente que si ese avión aterriza y se guarda en el hangar de la Vicepresidencia de la República, aterriza en el hangar de la Vicepresidencia de la República, es porque hay un permiso, a Venezuela no entra ningún avión que no tenga el debido permiso. Y eso forma parte de la negociación con el gobierno de España. La conversación con González Urrutia y mía solamente se basaba en la buena voluntad por parte de él y la buena voluntad por parte nuestra para que entregara una carta con las motivaciones de su solicitud de asilo. Y luego, por supuesto, ahí está la imagen de él montándose en el avión de la Fuerza Aérea. Esta carta, ¿se la entrega a él cómo se da ese momento? 24 horas antes usted nos está revelando que se habían reunido en un primer momento, que es el momento en que usted lo conoce. Luego se da este momento que es el de las fotografías que hemos presentado, que usted presentó y que hemos recordado aquí en este programa. ¿Cómo le entrega a él el documento? ¿Cómo está ese momento? Quisiera enfatizarle mucho en esto porque en paralelo a su presentación, los grandes medios también hablan de la coacción y es lo que dice el propio señor González Urrutia. Hay una frase que ahora recuerdo con la que él me recibe, si puedes ver esta fotografía que está aquí, una frase. Él me dice, mire cómo ya estoy vestido para el viaje. Y yo me acerco y le doy la mano. ¿Cómo está el señor González Urrutia? Lo único, me va a entregar la carta y le digo que por favor le coloque la media firma a la primera página, que yo también se la voy a colocar. Y luego me entrega firmada la carta y yo le coloco recibido. Y hay un testigo de excepción que también coloca su firma en esta carta. Pero es curioso que él me recibe. Y el día anterior, el día anterior me dijo, estoy vestido así, muy parecido a cómo está vestido en este momento. Estoy vestido así porque yo pensaba que hoy me iba de viaje. Es decir, había un deseo intenso por parte del señor González Urrutia. Había una intención absolutamente, y eso formó parte de nuestra conversación. No tengo ninguna duda, decía. Mi intención es irme a España a solicitar el asilo político. Eso también es importante. Una persona que se encuentra en una embajada europea no puede solicitar asilo político en esa embajada, en la sede de la embajada. Tiene que tocar el territorio del país donde va a solicitar el asilo para hacerlo. Así lo señalan las normativas legales en el caso de Europa y específicamente de España. Yo pensaba que me iba de viaje hoy. Ahora, ¿cómo puede cometer la barbaridad de decir que fue coaccionado, chantajeado, sometido a presiones si todo esto ocurrió en la residencia del Reino de España? Y ahí estaba el embajador, es quien aparece en la fotografía. Claro, el embajador estaba allí. No fue un testigo, llamémoslo así, oficial, porque no tenía, digamos, la buena pro por parte de su gobierno, pero fue un testigo de excepción porque fue en su residencia. El señor González Urrutia estaba allí en calidad de huésped. Y nosotros, ¿por dónde entramos? Nosotros saltamos la verja, como hizo Capriles Radonsky con la embajada de Cuba en los sucesos del 11 y 12 de abril del 2002. No, no, tocamos la puerta porque nos invitaron a una conversación. Nos abrió, nos recibió el señor embajador, nos hizo pasar, entramos a una sala, allí nos sentamos, conversamos, creo yo, por espacios de más de 50 minutos, de una manera, repito, cordial. Él expresó su deseo, su intención firme, no voy a cambiar de posición, lo dijo en varias oportunidades, y su intención firme de viajar a España. Nosotros dijimos, bueno, cumpliendo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros vamos a proceder para que usted viaje y podamos permitir el acceso del avión a cielo venezolano. Y cuando se firma este documento que usted ha mostrado, hoy se proceden entonces a todos estos hechos y él abandona el país, o sea, ¿horas después de esta reunión que conocimos hoy? Yo diría que minutos, es decir, él firmó, me entregó la carta, y yo tenía un torneo de tenis y mesa que no pude dejar de ir porque era un torneo nacional que tenía tres veces jugando, yo agarré mi carta y me la llevé para el torneo, y cuando me llevé la carta para el torneo, recibo la información de que ya la vicepresidenta ejecutiva había publicado en Instagram que había salido del país González Urrutia con el beneplácito correspondiente, vista la negociación con el gobierno de España, para que pudiera viajar a Madrid. Eso fue todo. Me fui a mi torneo y en mi torneo tenía el manuscrito de la carta y luego fue guardada la carta porque esperábamos que no hubiera necesidad siquiera de mostrar una parte de la carta. Si tú revisas lo que ha sido nuestra conducta desde el 8 de septiembre hasta hoy, ni siquiera insinuamos que algún tipo de documento existía, ni siquiera publicamos en alguna cuenta correspondiente de la Revolución Bolivariana o de medios cercanos a la Revolución Bolivariana o de medios del Estado, ni siquiera alguna insinuación acerca de que eso estaba ocurriendo. Todas las insinuaciones, todos los planteamientos, todas las hipótesis siempre provinieron de la derecha. Porque hay una pelea a cuchillo, Patricia, y porque hay una cosa que es verdad, que es completa verdad, y ojalá no me desmienta. Pero es que lo que entendimos de algunas de las cosas que se dijeron allí en ese día es que el resto o una parte del extremismo opositor que hizo vida política con González Urrutia no tenía ni idea de que eso estaba ocurriendo. Entiendo yo, esto ya no es una especulación, es algo que oí, entiendo yo que él es el día que se va, que llama a María Machado, llama a otro y otro, le dice me voy. Y sé que fue una conversación muy acre, y sé que hubo teléfonos cortados, antes se decía me lanzó el teléfono, pero ya no se lanza, solamente se corta, y se fue. Bueno, usted dio un detalle hoy en la rueda de prensa sobre el cual yo quiero hacerle énfasis, y es que incluso le ofrecieron whisky. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando ofrecen whisky o un licor, generalmente los ambientes son distendidos. Este fue un ambiente completamente distendido. Como una cortesía por parte del personal de la Embajada de España, trajeron una bandeja con whisky, unos vasos y hielo y lo colocaron en el centro. Bueno, se sirvieron algunas bebidas, algunos de los que estábamos allí. Continuó la conversación, te repito, en términos de mucha, de mucha, y además de respeto, que es una de las cosas que uno dice, si estamos hablando en términos de respeto, ¿cómo sale después de todas las mentiras que dijeron? Porque creo que lo que él hizo hoy fue saltar hacia adelante, porque él sabía que esa carta era verdad. Y comete el tremendo desliz de decirle a su abogado que el pobre Aro, yo le recomiendo que no vuelva a salir en ningún programa de televisión, porque si esa fábula de Pinocho fuera cierta, yo no sé a dónde llegaría la nariz de ese señor. Yo la he visto tres veces y dos de esas tres veces han mentido flagrantemente. Vamos a presentar esa declaración del abogado de Edmundo González Urruti, del día de hoy, en el cual, como hemos comentado en este especial periodístico, desde tempranas horas de la mañana empezaba a circular esta carta, sobre todo por medios cercanos a la derecha, los grandes medios corporativos del mundo, y el abogado decía claramente que la carta no existía, que no se había suscrito nada, pero no lo digo yo, ahí está el abogado diciéndole, vamos a presentar. Es la declaración que se dio a conocer hoy en la rueda de prensa de nuestro invitado de esta tarde aquí en los estudios de Telesur. Luego tenemos otra, pero más adelante se las vamos a mostrar. Vamos primero con esta de hoy, porque describe lo que justamente nuestro invitado está comentando en este momento. En una conversación que tuve con él, poco después de que llegó a Madrid, y de ya tener el sosiego y la calma para poder conversar, Edmundo González Urrutia me ratificó de manera directa que él no ha suscrito documento alguno, mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales emanados del CNE en el boletín número 1, boletín número 2, o a la certificación, verificación de resultados electorales que estableció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el lanzamiento electoral en fecha 22 de agosto de 2024. Se ha divulgado esa información por algunos medios de comunicación, algunas redes sociales, y a petición de Edmundo González Urrutia, debo comunicar que esa información no se corresponde con la verdad. Debo pedir, por favor, que en este tema relacionado con Edmundo González Urrutia se maneje la máxima de la prudencia, de la verificación de la información, de la atención de fuentes confiables, porque hay muchas especulaciones que se están haciendo al respecto, y esas especulaciones lo que hacen es hacer daño a la imagen, a la figura de Edmundo González Urrutia, a su liderazgo político, y también a la causa que él ha liderado como candidato de la oposición democrática venezolana, de la mano de la plataforma democrática unitaria, del partido Un Nuevo Tiempo y del Movimiento por Venezuela. Eso es lo que debería decir al respecto, finalmente agregar que Edmundo González Urrutia hasta último momento abogó por la liberación de presos políticos en Venezuela, y bueno, eso es una solicitud que él formuló, que él hizo, y sobre eso, bueno, ya dependerá pues de las autoridades venezolanas adoptar o no lo correspondiente, pero sí dejar constancia que también él lo hizo, él abogó por la libertad de presos políticos, como siempre lo ha hecho desde el momento en que él asumió la candidatura presidencial para las elecciones que se realizaron el 28 de julio. Como ustedes han visto, por un lado van las declaraciones, pero también por otro lado van los hechos, y no siempre están en sintonía, en este caso como lo hemos hecho evidente. Diputado Jorge Rodríguez, usted ha emplazado a Edmundo González Urrutia a que desmienta lo que usted ha dicho y ha anunciado que tiene más pruebas, más detalles. ¿Qué puede adelantarnos sobre eso? Antes de responderte con mucho gusto la pregunta, es importante que nos ajustemos cronológicamente a lo que ha sido el día de hoy. Hoy muy temprano en la mañana, sería, no sé, pasadas las 8 de la mañana recibo una llamada de un corresponsal de una agencia de noticias norteamericana, y me dice, mire, es verdad que una carta, yo, como una canción esta de Gualberto Ibarret, yo, no sé de qué me están hablando, no sabía, me meto en algunas redes sociales y veo que hay varios portales que ya están publicando. Te digo esto porque es importante que este señor da esa declaración inmediatamente después de que los medios de derecha y los medios que le han tapado todas las barbaridades que han cometido los extremistas, los medios que han justificado la agresión contra mujeres y hombres indefensos del pueblo de Venezuela, que todo el tiempo ensalzan a estas señoras y a estos señores, esos medios de derecha eran los únicos que habían publicado el portal. Entiendo yo que los medios, digamos, cercanos a la revolución o los medios oficiales fueron cautelosos al comienzo porque toda la publicación que hubo fue una publicación de medios de derecha. Entonces, cuando este señor sale, él no podía saber que nosotros teníamos la intención de dar una rueda de prensa, porque la declaración que él da es tan falsa que fue como el gatillazo final. Ya veníamos aguantando las reuniones con seres humanos que nosotros consideramos que forman parte de la peor agresión que ha tenido Venezuela en los tiempos de la revolución bolivariana. Y que ya era un incumplimiento de la propia carta. De la propia carta que él había entregado. Todos los días yo veía la carta y veía las cosas que ese señor decía y las cosas que ese señor hacía y decía, pensaba, este señor no tiene palabra. Y eso es para mí una de las peores condiciones que puede tener un ser humano, de las peores condiciones que puede tener un político. Chávez nos enseñó a nosotros a que lo único que uno tiene aquí es la palabra. ¿Qué más tiene? Para enfrentarte al pueblo, o si te equivocas, decirle al pueblo que te equivocaste, o si no conseguiste los resultados que querías obtener, decirle al pueblo que no conseguiste los resultados que querías obtener. Eso nos enseñó a nosotros Hugo Chávez. Y día tras día, tras día, en estos 10 días que han pasado, constantes incumplimientos a los elementos que él dispuso en esa carta. Y además, entonces pone a su abogado, según lo que dice su abogado, porque su abogado dice que habló con él y que él le dijo que no había entregado ninguna carta. Cuando ya la carta, para recapitular, era de conocimiento público, no confirmada oficialmente por Venezuela, pero había rodado por distintas... Había rodado mucho en la mañana de hoy, cuando yo veo la declaración de él, allí es cuando comisiono a mi equipo de prensa para que se convoque de inmediato para el mediodía, una rueda de prensa, a los efectos de defender la verdad. Como dije esta mañana y que me lo comentaba mucho mi maestro de psiquiatría, el doctor Rizke, cuando hay un chisme, la mejor forma de acabar con un chisme, señora, señor, si hay un chisme en ciernes, en la organización, en el sitio de trabajo, saquen todo para lo claro, saquen la verdad para lo claro. Y ese día se acaba el chisme. Hoy se acaba ese chisme porque ya no pueden... ¿Qué más van a decir? Ah, bueno, lo que dijeron después. Después, para terminar de enlodarse más, para hundirse más aún, para meterse otro tiro en el pie, dicen que fue coaccionado, presionado y chantajeado. Coaccionado es decir, como obligado. Como obligado. ¿Cómo ocurre que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y el presidente de la Asamblea Nacional van a la Embajada de España? Son recibidos por el embajador. El embajador nos conduce a la reunión con González Urrutia. Tenemos una primera reunión. Una reunión donde se habla un poco de cuáles son las intenciones que él tiene, cuáles son los deseos que él tiene. ¿Se ratifican los mensajes que ya le habían dado a usted, según nos ha contado? No solamente y absolutamente. Además, tengo las pruebas de que había un cierto dejo de desesperación por parte de González Urrutia de salir lo más pronto posible. Dicho por él, el primer día, ya estoy listo para salir. Entonces, le digo, bueno, también conversemos, porque todavía hay algunos elementos que tenemos que conversar entre usted y yo, y hay algunos elementos que el gobierno de Venezuela tiene que conversar con el gobierno de España. Eso no es una cosa que es así tan automática. Le dijimos, bueno, esperemos hasta mañana, pero si por él hubiera sido, hace rato se hubiera ido. Mucho antes se hubiera ido. Mira, Patricia, ese señor, antes aún de que el Consejo Nacional Electoral diera los resultados del primer boletín, se había escondido en la Embajada de los Países Bajos. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso es testimonio del señor embajador de los Países Bajos en Venezuela, que dijo que tenía escondido, que creo que ahí también se metió otro tiro en el pie, porque dice que lo tiene escondido desde el mismo 28 para amanecer el 29 de julio, cuando María Corina Machado y todos los extremistas llamaron a la violencia, llamaron al asesinato, llamaron a quemar hospitales, llamaron a quemar unidades de transporte, llamaron a quemar a todo lo que oliera chavismo, incluidas personas, emisoras comunitarias, incluidos símbolos relacionados con el comandante Chávez y con el presidente Maduro, a quemar metrobuses solamente por la rabia que les producía que Maduro en la campaña había entregado 150 nuevos autobuses para las líneas de metrobús. Una cosa de desbordamiento, acompañado con millones y millones de bots y millones de acciones de manipulación psicológica y de manipulación social para que se desatara una situación grave de violencia, que afortunadamente pudo el gobierno bolivariano yugular muy bien y muy rápidamente. Pero si tú revisas un poco, ese señor estaba escondido el 29, cuando estaban asesinando a mujeres y hombres de Venezuela, que tenían el único delito de haber sido chavistas, de haber sido jefe de calle, en ese momento Gonzalo Urruti estaba escondido en la Embajada de Países Bajos. Cuando convocaron, es más, la única, creo que fue una o dos veces que fue una actividad de esas actividades paupérrimas que convocó María Correa Machado, salía de la Embajada de Países Bajos, en la cajuela de un carro, es lo que dicen. Allí hablaba o no hablaba, o miraba o no miraba, y lo volvían a meter en la cajuela de un carro mientras llamaban a la gente a la calle, mientras llamaban a la gente. ¿Usted le dijo algo de eso cuando lo vio? No, no le dije nada de eso, porque en ese momento yo no sabía que había estado en la Embajada de Países Bajos. Me enteré en ese momento. ¿Cuando lo hizo público la cancillería? Cuando lo hizo público, o sea, cuando él viaja a Madrid, el embajador de Países Bajos dice, no, yo lo tengo desde el 28. No sé por qué lo hizo, a veces que no le cae muy bien Gonzalo Urruti, a veces que la convivencia no fue grata para el señor embajador de los Países Bajos. Pero lo cierto es que además él sale de la Embajada de Países Bajos, creo que fue el 4 o el 5 de septiembre, y de inmediato se mete en la Embajada del Reino de España. Ni una hora después del 28 de julio, ni una hora estuvo ese señor ni siquiera en una casa en Conchado para supuestamente protagonizar la lucha. Y te digo más, te digo más, la razón por la que la Fiscalía General de la República dicta una orden en contra de González Urrutia no tiene que ver con el resultado electoral, no tiene que ver con su actuación en la campaña, su actuación casi nula en la campaña electoral. Tiene que ver, uno, con el hecho apócrifo de que hubieran falsificado unas supuestas actas, y aquí hay otra cosa, donde supongo yo que lo habré coaccionado también, porque él publica un documento a través de su abogado, si tú lo ves aquí, es la misma firma. Aquí sí está la original, Patricia, como me regañaste porque no tiene la misma firma. No, dicen que los periodistas también somos chismosos. Como los psiquiatras. Sí, como precisar, este es el original de la carta que usted presentó hoy, pero esta que usted tiene en la mano es la que González Urrutia envía a la Fiscalía luego de no presentarse por tres veces, que es lo que manda la ley venezolana. Aquí está, vamos a pedirle a nuestro, no sé por cuál cámara, por esta, vamos a eso, a mostrar la firma, esta firma y esta firma, en el mejor plano que podamos hacer correctamente, ahí está, ahí se ven las dos firmas, para que se pueda identificar que son exactamente las mismas, porque sobre esta no se ha puesto en duda su veracidad, sobre la que él envió a la Fiscalía General de la República, pero esta que usted ha mostrado hoy, primero como veíamos, se había puesto en duda y luego él sale a reconocer que efectivamente la carta existe, pero que la firmó por coacción, porque se vio obligado. Pero además, el tono y algunos de los contenidos de esta carta de la Fiscalía General de la República, que tiene fecha 4 de septiembre, fue recibida el 4 de septiembre, aquí está el sello de la Fiscalía General de la República, algunos de los elementos que están en la carta que él me entrega, ya están en esta comunicación al Fiscal General. Aquí reconoce al Fiscal General de la República, reconoce a los poderes públicos del Estado, no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución. Y aquí dice, Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución. Es decir, es casi una frase exactamente igual, la que coloca en esta carta que me entrega antes de partir, antes de abandonar Venezuela, y esta carta, esta comunicación que él envía al Fiscal General de la República. Aquí se desmarca de las actas, aquí se desmarca también diciendo que reconoce que acata, y esto es algo fundamental. Te digo una cosa, bueno, yo no voy a juzgar las condiciones de la personalidad de este señor, pero en el mejor de los casos es un cobarde, porque fue coaccionado por una persona no muy alta, y además con un brazo vendado, que es la Vicepresidenta Ejecutiva del Cielo Lino Rodríguez, fue coaccionado por mí con presencia del embajador de España. ¿Quién va a creer eso? ¿En qué cabeza cabe de verdad? Y si eso fuera cierto, en el supuesto negadísimo de que eso sea cierto, ¿por qué usted es tan cobarde que se permite colocar elementos de su convicción, que después no resultan de su convicción, sino que fue sometido a coacción? Aquí también lo coaccioné, aquí yo no lo había visto en mi vida, afortunadamente, cuando usted fue a la Fiscalía General de la República. Y los términos son los mismos. Te digo más aún, cuando él ya estaba en los brazos de la Marquesa Cayetana, es decir, ya cuando había llegado a Madrid, publicó un comunicado con los mismos términos de la carta que me entregó. Ese comunicado fue considerado por amplios sectores de la oposición adentro y afuera de Venezuela como una claudicación. Porque no conocían la carta, porque este comunicado, que es un comunicado de términos amplios, sí tiene el tono de la carta, pero en la carta están establecidos los elementos de su convicción respecto a la elección del 28 de julio. ¿Cuáles son ellos? Uno, reconoce que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela no es Juan Guaidó, ni es Dinora Figuera, ni es otro que aquellos que fueron elegidos. No hay otro parlamento que aquel que fue elegido, creo que fue el 6 de diciembre del año 2020. Y que cumple su misión, su periodo, él termina su periodo en el próximo año 2025. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El otro elemento dice que hubo un recurso contencioso interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la primera vez, desde el año 2018, es la primera vez que un representante del extremismo opositor de derecha venezolana reconoce como presidente constitucional de la República a Nicolás Maduro Moros. Yo lo obligué aquí, y si lo obligué aquí, también lo obligué en la carta de la fiscalía donde dice que reconoce todos los poderes del Estado. Usted ha estado estableciendo, digamos, las similitudes entre el tono, la forma de escritura de estos textos, tanto el que se entrega a la fiscalía como el que él publica al llegar a España, como esta carta que hoy nos enteramos firmó antes de que viajara de Venezuela y a pedir asilo político en España. Pero también hemos presentado, está pendiente la pregunta de qué pruebas y qué detalles puede contarnos más, pero a propósito de este giro que ha ido dando la entrevista, también está una declaración de su abogado en el momento en el que el abogado va a representarlo a la Fiscalía General de la República. Ahí están distintos medios, entre ellos Telesur, vamos a presentar esas declaraciones para que también se puedan encontrar o no similitudes en la conducta de ambos. Una acción cívica ciudadana de la solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado. En el momento en que se daba esa declaración para claridad de nuestras audiencias en el mundo, hasta ahora conectadas con la transmisión de Telesur y el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela, ya el señor González Urrutia estaba en la... Escondido en la embajada de los Países Bajos. Correcto. No, este señor habrá que llamarlo a partir de ahora al fundepolígrafo, porque si ese señor pasa cerca de un polígrafo, el polígrafo gritaría. O sea, ha tenido dos declaraciones en un lapso de ocho días y las dos han sido completamente falsas. Cuando él dice eso, González Urrutia, no solamente ya está escondido en la embajada de Países Bajos, sino que ha iniciado los contactos con nosotros. Cuando él está declarando eso, ya inició los contactos con nosotros para procurar los mecanismos para que él pudiera salir del país. Y te digo más, salió escondido de la embajada de Países Bajos y se metió escondido a la residencia de la embajada del Reino de España. Es decir, se mete en la embajada del Reino de España porque ya se estaban dando los contactos y los intercambios para otorgarle el beneplácito y los salvoconductos para que luego pueda viajar a España y allí, como dice él en su carta, señor Aro, lo dice su jefe, es que debería votarlo, porque ya la verdad, a menos que esa sea su función, su honorario nos cobre, solamente para mentirle al país. Aquí dice, en consecuencia, encontrándome en la sede de la embajada del Reino de España en Caracas, he trasladado mi intención de solicitar asilo político ante su gobierno. Y hay algo fundamental que dice aquí, que le plantea él, y es que seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución. Lo mismo que dice la Fiscalía. Pero aquí abunda y precisa un poco más porque señala, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. La acato. Listo. Aquí no hay más nada que decir. Porque decir, como hizo saltando hacia adelante, sabiendo lo que le venía, que fue sometido a coacciones, a presiones, no hace otra cosa que enredarlo más. Porque implicaría un nivel de complicidad que llega hasta el estado del Reino de España. Llega a un nivel donde le va a costar mucho cómo desenredar esa madeja. Y hay otra cosa que ya esto lo digo a título personal. En Venezuela ha habido personas ruines en el cargo de presidencia de la República. Carlos Andrés Pérez era un asesino pero no era cobarde. No hay un político en Venezuela que haya tenido un nivel tal de preponderancia, algún presidente de la República que podrán haber tenido distintas cataduras de índole ético o de índole moral. Pero la cobardía es algo que no perdona el pueblo el pueblo de Venezuela y menos en una persona que aspiró a la primera magistratura del país. Puede ser lo que sea pero cobarde. Cobarde hasta el punto de poner a tu abogado a decir unas mentiras. Cuando yo vi a Aro es más, fue tanto, Patricia, que con estos tiempos de inteligencia artificial y yo veo a Aro hoy diciendo lo que dijo. Llamé a varias personas para ver si era real, si era verdadera o si era alguna cosa de esas de inteligencia artificial que habían inventado. Quiero deshilar un poco hacia atrás para luego terminar la entrevista con algo sobre lo que ocurrió hoy. Porque usted de alguna manera ha calificado a Edmundo González Urrutia, pero él en la campaña electoral dio distintas entrevistas como es usual en ese escenario a medios de comunicación, una de ellas a un medio colombiano y quiero mostrarle lo que él le dijo en su momento a ese medio que lo repitió además también en otras entrevistas con otras emisoras impresos. Vamos a recordar, esto es yendo hacia atrás antes de las elecciones del 28 de julio. Sí, bueno, fue una decisión. Cuando a mí me plantearon esto, yo les dije que las aceptaba con las dos premisas que me lo plantearon. Primero, que sería una situación provisional. Eso era fundamental. Y lo segundo que yo les pedí es que fuese unánime de todas las fuerzas opositoras y así resultó ser, lo cual me complace. Porque aquí se necesita el esfuerzo de todos para iniciar este camino de la reconstrucción democrática en Venezuela. Sí, doctor González, ¿qué significa, perdóneme y lo interrumpo, qué significa que usted haya aceptado esta candidatura presidencial opositora en Venezuela bajo la condición de que fuera provisional provisional hasta el 28 de julio que tengamos las elecciones presidenciales? A eso me refería. Ahí estaban también estas declaraciones que de alguna manera configuran el escenario que se ha venido presentando la semana siguiente, por lo menos en el comportamiento del excandidato. Pareciera que es la única vez que ha cumplido con su palabra, porque el mismo 28 en la noche se escondió en la embajada de los Países Bajos. La única vez que pareciera que su palabra tiene algún valor fue cuando dijo que él iba a llegar hasta el 28 de julio y eso es lo que lo que encierra, lo que está de fondo, Patricia, es la inmensa pelea de poder que, o por el poder o por la botella medio vacía que está ocurriendo en este momento en el sector más extremista de la oposición. Yo no quisiera decir, o sea, no, no, quizás no sea adecuado que yo mencione las veces que no le contestó el teléfono a María Corina Machado mientras estuvo en la embajada de España porque apenas se pasa a la embajada de España, si se pasa a la embajada de España es porque ya habían conversaciones para el asilo político. Cuando se pasa a la embajada de España dejó de contestar el teléfono a María Corina Machado y solamente hubo una llamada, una, minutos antes de irse hacia el aeropuerto. Los gritos de esta señora cuando se enteró que la cosa era verdad lo que pasa es que la derecha siempre como cuenta con un poder mediático importante entonces siempre reacomoda la realidad hacia otra cosa que no es más que lo que está de lo que se tiene en prueba. Yo le dije al señor González Urrutia hoy al mediodía y todavía no sabía que había declarado porque esa es otra cosa que hemos visto. Él llegó a Madrid y publicó este comunicado que tiene el mismo tono del comunicado de la fiscalía y el mismo tono de la carta que me entregó a mí. Es este. Pero apenas publica este comunicado que como tú dices mucha gente vivió como una capitulación obligan porque eso sí fue obligado a que se publique un supuesto audio que fue filtrado por la señora Magali Meda que es la que tomó el audio de González Urrutia y es quien lo filtra otra vez la derecha filtrando contenidos de González Urrutia para presionarlo de alguna manera igual lo que la supuesta carta que leyó la hija que también incluía todos estos elementos parecidos a lo que él publicó el día de hoy a lo que él publicó de las coacciones entonces estamos en presencia de un caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde lo que pasa es que el Mr. Hyde que yo estoy mostrando lo estoy mostrando con prueba ellos intentan mostrar un doctor Jekyll de la derecha como en esta novela de Oscar Wilde un doctor Jekyll de la derecha que sí que va a llegar hasta el final si él dijo antes como tú acabas de mostrar que llegaba hasta el 28 de julio si se escondió el 28 de julio en la embajada de Países Bajos si cuando se pasó a la embajada de España ya estaba hablando con nosotros y cuando estaba hablando con nosotros sencillamente dejó de hablar con quien lo ha estado atormentando atosigando presionando todo este tiempo hay alguien que sí lo ha estado presionando a usted y usted sabe quién es y usted sabe lo que hacía y usted sabe cómo lo hacía y usted sabe las cosas que le hacía hacer y nosotros también lo sabemos hasta mañana tiene chance de retractarse porque nosotros tenemos las pruebas de la conversación que sostuvimos donde la decisión de irse para España fue suya donde el deseo de irse para España fue suyo usted fue quien nos buscó a nosotros y nos planteó que tenía la intención de irse para España y nosotros yo como funcionario del legislativo y del cieloína como funcionaria de la ejecutiva enviada especialmente por el presidente Maduro bueno acordados que esa sería la vía entonces empezamos todos los procedimientos para que pudiera viajar el avión de Madrid a República Dominicana un día antes en República Dominicana durmió después de República Dominicana a Caracas para que González Urruti viajar a Madrid diputado usted ha dicho que es el día de mañana dependiendo de la conducta del mundo González Urrutia pero podría adelantarnos algo de lo que tiene no lo que tenemos es todo el registro de la conversación que sostuvimos la primera vez que nos vimos cara a cara la primera reunión en la embajada en la embajada del reino de España correcto y dos preguntas más para y tenemos otras cosas que pueda adelantar no nada estaremos pendientes ok va a depender de González Urrutia y de Aro principalmente González Urrutia y de Aro usted ha hecho referencia a la clase política venezolana este sector de la clase política venezolana pero hay ciudadanos de este país que optan por esa opción que votaron el 28 de julio por esa opción y estos ciudadanos tienen hoy muchas impresiones opiniones personales acerca de lo que está ocurriendo y en muchos casos hay un descrédito hay también digamos sigue en la misma línea de tratar de deslegitimar estas pruebas que usted ha mostrado a pesar de que haya fotos porque también recuerde que estamos en el tiempo de la posverdad que a pesar de que uno vea las evidencias no quiere reconocerlas a ese ciudadano del común no ya a la dirigencia ¿qué le diría a usted? que otra vez nos volvieron a dejar solos que otra vez nos volvieron a echar al pajón como decimos en Venezuela por la inmensa irresponsabilidad y el desprecio que en el fondo tiene esa dirigencia hacia el venezolano o la venezolana que está en la calle labrando su vida labrando su futuro buscando las mejores condiciones para para las niñas y los niños que están empezando las clases ahorita otra vez idéntico siempre saltan hacia adelante siempre recurren a los medios de comunicación para que los medios de comunicación impongan sus mentiras en este caso estamos en presencia de una pelea intestina brutal y entonces buscan a ver cómo 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 se salen se zafan de que ellos fueron los que filtraron eso ellos fueron los que filtraron el audio Magali Media fue la que filtró el audio no sé si con su autorización señor González Urrutia pero Magali Media fue la que filtró el audio de Whatsapp donde usted decía barbaridades pocas horas después de que hubiera publicado ese comunicado que ese sí lo publicó usted en su cuenta de ex entonces ¿quién presiona a quién? ¿quién coacciona a quién? ¿por qué lo obligan a grabar un audio en Whatsapp que es completamente diferente a lo que pocas horas antes había publicado? ¿por qué señala una cosa tan bárbara como que funcionarios del Estado venezolano recurrieron a la sede de una embajada para someterlo a coacciones presiones y chantajes? si usted sabe muy bien qué fue lo que pasó allí y nosotros tenemos las pruebas de lo que pasó allí cuando tú me dices que estamos en el momento de la posverdad y tienes toda la razón yo invito a cualquier persona a que le haga un análisis grafológico a la firma del señor El Mundo González pero es que además estamos mostrando la fotografía del señor El Mundo González firmando y digo una anécdota más un amigo mío se ríe de esos despistes míos yo no tenía bolígrafo en ese momento y le pedí prestado bolígrafo al señor González Urrutia esto está mi firma está puesta con el bolígrafo del señor González Urrutia porque no tenía bolígrafo una pregunta final diputados a los gobiernos del mundo a las cancillerías a los palacios de gobierno en América Latina en Europa fundamentalmente en España en el Parlamento Europeo ¿qué representa esta carta? ¿qué significado tiene dentro de toda esta historia que empieza a ocurrir digamos temporalmente desde el 28 de julio hasta el día de hoy? como dice esa canción también por más que se tongoneen siempre se les va a ver el bojote Patricia porque aquí hay una capitulación es la verdad por eso es que han tratado por todos los medios de desvirtuar el contenido de esta carta y quién la suscribe además de eso hay un elemento fundamental y es que él acata la sentencia del Tribunal Supremo así de simple no solamente reconoce los poderes públicos del Estado no solamente reconoce al presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moro cuando él dice acato no la comparto pero acato la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ¿sabes qué estás diciendo? acepto que quien ganó las elecciones fue Nicolás Maduro Moros porque lo que dice la sentencia de la sala electoral fue que los números después de haber hecho la experticia que hizo que por supuesto los medios de comunicación internacionales que no son Telesur tratan por todos los medios de minimizar la auditoría técnica que se hizo por orden del Tribunal Supremo de Justicia pero si tú lees la sentencia y alguien dice yo la acato yo por ejemplo Jorge Rodríguez acato la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el presidente Maduro acato la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y el mundo González Urrutia cuando dice acato la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia lo que está diciendo gobiernos del mundo parlamentos del mundo es que acepta que quien ganó las elecciones se llama Nicolás Maduro Moros estaremos muy atentos a las próximas horas diputados Jorge Rodríguez muchas gracias a usted por su tiempo para Telesur para esta retransmisión en simultánea por el Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela esperamos haberles dado detalles de cómo se fraguaron estos hechos que han sido sin duda alguna una noticia de altísimo impacto global en esta jornada muchas gracias por estar con nosotros como siempre en Telesur siempre y más nos vemos en el próximo de la próxima